Hola amigos del canal de los hermanos Jiménez Reguera, en esta ocasión les vamos a traer un tutorial de cómo personalizar una playera con vinil textil a dos colores, como ven aquí ya tenemos en nuestra pc la playera a la cual vamos a estampar, es una playera de esas personalizadas a dos tintas, vamos a utilizar el vinil textil dorado y el rojo, ya hicimos también aquí en nuestro programa de cómputo, ya hicimos los vectores a cortar, esta es la imagen principal y aquí ya tenemos la imagen separada para mandar a nuestro corte de plotter, aquí ya nosotros tratamos de no desperdiciar tanto material o tanto vinil y por eso los ponemos de una manera paralela, ya los tenemos listos, vamos a seleccionar, mandamos a exportar en un archivo pclt a nuestro programa arcud, que ya lo tenemos aquí también cargado, imprimimos en espejo o cortamos en espejo para que al momento de plasmarlo a la tela pues ya se vea bien y ya exportar escritura y a nuestro plotter de corte ya va a comenzar a hacer el trabajo, tenemos un color ya cortado, que es en el color rojo, en el cual si se acuerdan ya lo tenemos también cargado en nuestra computadora, en ese lado también tenemos ya nuestro color dorado, ya depilado, ya listo también para hacer el armado de la playera, en nuestra plancha también ya tenemos la playera ya armada, ya mostrando el color dorado, el color rojo, ya esperando además que la plancha llegue a una temperatura de 150 grados para planchar durante 15 segundos a presión media, como es vinil textil, tenemos que hacerlo a cierta temperatura para que no se nos derrita en nuestro vinil y también con un tiempo adecuado para que el vinil no se queme y este es el resultado final de las playeras personalizadas con vinil textil a dos colores, denle like y saludos a los hermanos Jimena Reguera, esta es la colaboración de Imprenta Armandos en Guajiniculapa, Guerrero